Las islas Midway son uno de los pocos lugares de la Tierra donde no hay personas, ni siquiera aborígenes. Es un acantilado en el Océano Pacífico Norte. Su nombre Midway en español significa a mitad de camino, porque está entre el continente asiático y el americano. Estas islas, habitadas mayormente por aves, están literalmente inundadas de toneladas de plástico que flotan hasta sus costas. El problema no es solo la contaminación, sino las graves consecuencias. Nos encontramos con cientos de gaviotas y pelícanos muertos sobre la arena y sus interiores llenos de plástico. Es una verdadera tragedia ambiental. Es hora de que tengamos conciencia del mal que hacemos con nuestras malas costumbres a nuestra madre tierra.